Ay amor Que poquito tu me diste Solo un beso, solo un beso Por llevarte hasta tu casa Solo un beso, solo un beso Tu me hiciste entusiasmar Con un beso nada más Calentito yo me fui Con un beso, solo un beso Calentito al regresar Con un beso, solo un beso Calentito al caminar Con un beso, solo un beso Calentito y algo más Con un beso, solo un beso Y para la vieja escuela Hay amor O me dices que sí O me dices que no Pero dime algo de los dos O me dices que sí O me dices que no Pero habla, dame una razón Estás buscando aléjate de mí Estás buscando que me canse yo Y por las malas que te diga adiós Cuando conoces lo que es el amor Cuando se quiere con el corazón Cuando se da con lo que frene así Como se canta la mejor canción Ay amor Bésale a la negra Bésale a la negra Bésale a la negra Y aprovecha que la noche está oscura Pero ten cuidado Que no te da la luna Que la lleven Que la lleven, la lleven lejos Para robarle a la negra un beso Que la lleven, la lleven lejos Para tocarle a la negra Que la lleven, la lleven lejos Para robarle a la negra un beso Que la lleven, la lleven lejos Para tocarle a la negra Ay amor Extraños en la misma cama Absurdo modo de querernos Si ya ni el cuerpo nos tocamos De casi nada conversamos Extraños bajo el mismo techo Indiferencia en la mirada Ya no podemos estar juntos Con nuestro amor no pasa nada Basta ya de mentirnos a la vez Basta ya de tratar de llevarnos bien Basta de tontos reproches Se acerca la noche Yo quiero partir Basta ya de mentirnos a la vez Basta ya de tratar de llevarnos bien Basta de tontos reproches Se acerca la noche Yo quiero partir Vendedora, vendedora De la calle Santa Fe Me vendiste una mentira Como un tonto la compré Vendedora, vendedora De la calle Santa Fe Me vendiste una mentira De creer en el amor Yo te la compré con talo Y te di mi corazón Estoy caminando despacio Buscándola Buscándola Entre la gente escondida Estás sin ganas de hablar Yo sé que estás Voy caminando Y su nombre repito yo Quiero pedir solamente una explicación Estás escondida Estás escondida de mí Entre la gente Estás sin ganas de hablar Tan diferente Está y no quiere atender La estoy llamando Pues la he pensado a querer Yo ya no estoy jugando Yo ya no estoy jugando Hay amor Hay amor Cuando alguna vez Encuentro a quien amar Apareces tú en mi mente Una vez más Y te siento a ti Está con quien esté Esos besos en su cuerpo Y voy en su olor A mujer Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá La nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? Si quieres luchar al amor Y para que lo bailes Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar Disculpándote? Si ya se están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues te hacen la verdad Sin una pena Siempre seguirás doliéndome ¿Igulpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte ¿Cuál es Pablo o no? Te recuerdo así Tu pelo a libertad Y el ardiente Diferente a las demás Te recuerdo así Dejándote a mirar Inocable, inaccesible, irreal Irreal Tría como el viento Peligrosa como el mar No sé como un beso No te dejas amar Por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un putro sin tomar No sé como el viento No sé si vienes o te vas Eres como un putro sin tomar Eres como un putro sin tomar Fui a un amigo Y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Le dije que no volvería a querer Te cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pienses tropezarás Pero para el amor tú ya verás La esperanza no tarda en llegar Ahora sí Para toda la Argentina y el mundo Nico Maceori Y la de Leo Valdés Cumbia como es Ay amor Otra vez Le confesé que de niña yo Leía cuentos Leía cuentos de amor Que al querer vivirlos mucho Me defraudó Sentí miedo por lo que contó Acerca del amor Pero hoy me abrazo Y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrás formar un gran hogar Hijos y nietos Hijos y nietos con los años vendrán Y el amor que dentro tuyo llevarás No lo borra ni una tumba Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos El que me acompaña hasta el final Esta noche ya estamos despiertos Los dos en la cama Y mirando una serie de amor Donde hay dos que se aman Apaga la tele Y vuelve conmigo La noche está fría Y tu cuerpo tibio Es la hora de amarnos con todo Segundo, segundo Apaga la tele Y abrázame fuerte Yo sé lo que quiero Y sé lo que quieres Esta noche me siento la amante Más grande del mundo ¿Qué te parece amor? Si ahora tú y yo Piel a piel Hacemos el amor Apasionada tú Y enamorado yo Otra vez Qué grande es este amor Ay amor Este día ya estamos despiertos Los dos en la cama El reloj El reloj ha marcado las diez Y llegó la mañana Sería un domingo Buen día querida Sería un pecado Cerrar las ventanas Te propongo hacer el amor Con el sol en la cara ¿Qué te parece amor? Si ahora tú y yo Y ahora tú y yo Piel a piel Hacemos el amor Apasionada tú Y enamorado yo Otra vez Qué grande es este amor Apasionada tú Y enamorado yo Otra vez Otra vez Qué grande es este amor Por más que intentes oír Por más que intentes oír Y cuando hables de mí Y cuando hables de mí Digas que todo acabó Jamás me echarás de ti Aunque te duela reconocerlo Por más que quieras callar No podrás evitar No podrás evitar Que tu corazón Hable por ti Y me tendrás allí Donde estés Y con quien estés Donde estés Entre lágrimas y risas Por olvidarme Por olvidarme Tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le ames a diario Me recordarás Donde estés Si alguien Si alguien te pregunta Por el pasado Y negarás Que tú Me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás La mirada mía Y buscarás Y buscarás La de Jamás Me cansaré De amanecer Pensando en ti Esperando oír Estas palabras Amor mío He decidido volver Donde estés Entre lágrimas Y risas Por olvidarme Tendrás prisa Y no podrás Con quien estés Aunque le demuestres Lo contrario Y le ames A diario Me recordarás Donde estés Si alguien Te pregunta Por el pasado Negarás Que tú Me has dado Algo de ti Con quien estés Si nos vemos Algún día Evitarás La mirada mía Y buscarás Milader Y buscarás La de La mirada mía Y buscarás La mirada mía Y buscarás La mirada mía En ti Que quise Que quise Regresar El tiempo A mi ingenuidad A tu juventud O simplemente O simplemente Verte junto A mi He pensado Tanto En ti Levanté Mi mente Muro Donde Encarcelé Ese sueño Azul Que tú Me amabas Y yo Era feliz Sé que solamente Loco Pude haber vivido Tanto tiempo Así De crear un mundo Incierto Con la fantasía De incluirte A ti Sé que a veces Fui Quijote Por pelear En vano Por querer vencer Sé que solamente Loco Pude haberte Amado Como yo Te amé He pensado Tanto En ti Que casi No recuerdo Apenas Quien fue De los dos El que Puso Más Parecer De aquel principio El fin Dime si El amor Nos quemó A los dos O simplemente Ardía El resplandor Sé que solamente Loco Pude haber Vivido Tanto tiempo Así De crear Un mundo Incierto Con la fantasía De incluirte A ti Sé que a veces Fui Quijote Por pelear En vano Por querer Vencer Sé que solamente Loco Pude haberte Amado Como yo Te amé Ay amor Sé que solamente Loco Pude haber Vivido Tanto tiempo Así De crear Un mundo Incierto Con la fantasía De incluirte A ti Sé que a veces Fui Quijote Por pelear En vano Por querer Vencer Sé que solamente Loco Pude haber Loco Pude haber Vivido Tanto tiempo Así De crear Un mundo Incierto Con la fantasía De incluirte A ti Sé que a veces Fui Quijote Por pelear En vano Por querer Vencer Sé que solamente Loco Pude haber Si Número Número anın En Es D